Buenos días, mis estudiantes de grado sexto. El día de hoy tenemos en la clase de laboratorio una guía que es la biografía de Nicolás Copérnico. Bueno, bien, mis niños, ustedes deben desarrollarla en la misma guía. Esa guía la encuentran en el nuevo paquete que los papitos recogieron en el colegio el miércoles 22 de julio. Bueno, bien, mis niños, antes de iniciar, antes de iniciar con nuestra guía, para que la vean, vamos a ver un poco el protocolo del colegio. Por favor, aplícate alcohol o gel antibacterial. Por favor, no olvidar el uso de los guantes si salimos a la calle. El lavado de mano cada dos horas, cada dos horas, por favor. El uso del tapabocas y después de la calle. Y la distancia social. Pero, ¿qué es lo más importante? Tratar de no salir y estar en casa. Bueno, bien, mis niños, vamos a buscar en el paquetico de guías la biografía de Nicolás Copérnico de laboratorio. Bueno, bien. Nicolás Copérnico, ilustre astrónomo polaco, creador del sistema heliocéntrico del mundo. Esta teoría señala la ruptura con las concepciones teológicas, según las cuales la Tierra ha sido elegida por Dios como centro del universo, donde el hombre ocupa una situación privilegiada. Copérnico es un hombre muy conocido, es un científico reconocido. Entonces, vamos a leer bien la biografía y vamos a escribir en sus cuadernitos. Dice, su doctrina asestó un golpe aplastante a la religión y a la iglesia, a la leyenda de la creación del mundo hecho por tierra, la tesis escolástica de que los retornando la idea de Aristóteles. Bien, mis niños, entonces vamos a prestar atención y vamos a responder. Son cinco preguntitas de marcar con una X. Luego que termine la actividad, ustedes deben enviarme la fotico al correo. Mi Dios los bendiga. Un feliz día. ¡Gracias!